Listo. Si no eres rico, es porque no quieres. ¿Dónde vas? Corre, tonta, que nos da tiempo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Pero estás loca! Que sea la última vez. Que no entiendo el instinto kamikaze que te entra cada vez que vamos a cruzar una calle. Me ha pillado. Pues ya está. Encarna. Encarna, tía, ¿te acordás de mí? Estoy buscando gente ambiciosa que se una a una nueva y emocionante oportunidad de negocio. Un fenómeno mundial, algo único. Te estoy hablando de grandes ingresos en muy poco tiempo. Libertad financiera de por vida. Hola, soy Victoria Abril. Seguro que me reconocen por mis múltiples trabajos en cine y televisión. Pero no estoy aquí para hablarles de mi carrera ni de mí. Sino para explicarles un plan innovador con el que podrán ganar dinero desde casa y sin apenas esfuerzo. Ahora sí, tú eres una tía guapa, abierta, optimista, con ganas de comerte el mundo, todo te irá bien. Hoy es el primer día de tu nueva vida. Haz una lista de todas las personas que conozcas. No descartes a nadie. Nunca se sabe dónde puede aparecer un cliente potencial. No lo veas como un gasto. Es una inversión. Quería ser líder de ventas y cobrar las comisiones. ¿Sabes lo que me he gastado? Pero lo que se dice vender, no. No he vendido mucho, la verdad. No todo lo que brilla es oro. Tú no sabes lo que es Victoria Cabreada. Nacida para ganar. ¿Qué estás esperando? Entra en flixlatino.com y suscríbete.